Lo mismo siempre, me encanta. ¿En serio? Sí. ¿De qué cuadro es? ¿Yo? De River. ¡Wow! Belleza e inteligencia. Está grabado esto, va a salir así. ¿En serio? Sí. El artista es él. Bueno, estamos a 7 de diciembre. Se llama el Día de la Infamia. No sé si se lo sabían porque el 7 de diciembre es el Día de la Infamia. Fue declarado así por el presidente Franklin Delano Roosevelt a las 24 horas del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Eso hizo entrar a Estados Unidos en la guerra. ¿Por qué carajo Japón atacó la base naval y aéreo naval de Miami, de Hawái, de Pearl Harbor? Porque ya habían hecho lo mismo en 1904. Atragaron por Arthur y se quedaron con Corea y la mitad de China. Estos pensaron que iban a hacer lo mismo. Lo que pasa es que los rusos en la época de los Ares eran una manga de pelotudo. Cuando estaba Stalin, no. Y acá con Roosevelt, cagaron. Porque le terminó tirando dos bombas atómicas. Bueno, pero no importa. El 7 de diciembre es el Día de la Infamia. Estamos en Plaza Lavalle. Acá frente a tribunales. Donde yo he visto personalmente salir a los jueces de la Suprema Corte solos, sin custodia, dirigiéndose a algún restaurante a la hora del mediodía. Yo lo vi, no me lo contaron. Allá enfrente está el Teatro Colón. El Teatro Colón va a hacer una serie de obras magistrales con la presencia de los presidentes Bolsonaro, Zelensky de Ucrania. Zelensky apenas baja del coche, es boleta. Putin no va a hacer mierda en la Argentina, con los pelotudos que son las seguridades. Bueno, pero lo que quiero mostrar no es eso. Lo que quiero mostrar es esto. Estamos en la Plaza Lavalle y como verán hay una serie de carpas donde hay un supuesto movimiento Jujuy. Un movimiento de Jujuy, con Jujuy fuera Morales. Ese movimiento tiene aspiraciones medias inocentes porque no se sabe qué carajo quieren hacer los tipos estos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que en estas carpas que están acá hay gente del movimiento de la Guardia Revolucionaria Iraní que están preparando un ataque cuando Zelensky baje para tomar en el Teatro Colón la balada de Gala o algún juez de la Corte Suprema que esté ahí. ¿Quién preparó esta operación? El hijo de su madre, Berbisky, que tiene la oficina allá. Vamos a pasarla, vamos a mirarla. Estamos en el borde de la plaza, sobre la calle Lavalle, al lado del tacho de la basura. Pero lo importante no es esto. Lo importante es la basura que está allá, donde está esa puerta abierta, con el tipo que tiene la remera con el número 23. Ahí en el 1282, el cuartel general de Horacio Berbisky. Él está preparando todo esto. O un atentado contra los jueces de la Corte o un atentado en el Teatro Colón en alguna de las veredades de Gala que haga mi ley. Bueno, estamos en la calle Malavia, 3359. Dije Malavia porque era el verdadero nombre. A partir del gobierno de Cachatore se le cambió el nombre y se le puso Árabe Siria, República Árabe Siria. Pero es la calle Malavia que viene desde la calle Córdoba, llamándose Malavia. ¿Por qué hicieron ese cambio? Cachatore, que era un hombre de la Fuerza Aérea, le hizo el cambio porque el que organizó el asesinato, el general Prat, fue el brigadier Cubría, marido de la Romilda Servini de Curía, que vivían acá a dos cuadras. Y en el momento del asesinato le pusieron una carga de explosiva equivalente a 130, 140 kilos de dinamita. El auto voló por el aire, los cuerpos de Prat, el general Prat y su mujer fueron descuartizados. Toda la calle estaba oscura, inclusive hasta el relevar Serviño estaba oscura. Pero allá, sobre la avenida Libertador, y mirándolo con autos, estaba el general Camps y el general Ibérico Saint-Gene. Y por acá cerca estaba también el general Argindegui observando, porque todos sabían que esa era una muerte programada. Acá dice, asesinado por agente de la dictadura chilena. Sí, los agentes pusieron la bomba. Pero ¿quién fabricó la bomba? La bomba fue fabricada en base a nitrocelulosa, que era un equivalente a 120 kilos de dinamita. La nitrocelulosa fue fabricada por una empresa, Sniafa, que queda en la calle Plátanos, en la localidad de Plátanos, cerca de La Plata. ¿Quién era el responsable de esa empresa? El coronel Cámpora, hermano de Héctor J. Cámpora, que fue presidente. Nadie cuenta esto. Y todos estaban con una orden que había que matarlo a Prat. ¿Quién había dado la orden? El hijo de puta de Henry Kissinger. Kissinger quería eliminar a todos los posibles sucesores de Salvador Allende para que ocupara el poder Augusto Pinochet. Kissinger tenía una frase. El poder es el éxtasis más grande. Y él llegó a ser el hombre más poderoso del continente americano. ¿Debe ser el que murió? El que murió hace días. Ojalá que esté en el infierno pudiéndose. Uno de los temas más importantes de la resistencia contra el gobierno de Milay va a ser el abastecimiento de agua. Ya sabemos en manos de quién está hasta el día de hoy la empresa Aguas Argentina. El sistema de purificación de agua es una serie de piletas. La primera pileta tiene el agua del río. Se la va purificando, filtrando, potabilizando. Y la última pileta es el agua potable que vos recibís en tu casa. Pero si yo no le coloco ninguno de los aditivos para limpieza y abro toda la válvula, el agua del río puede llegar a terminar en tu casa. Esto ocurrió ya en el año 74 en el gobierno de Isabel Perón. Así que una de las posibilidades es que en el medio del verano nos encontremos que cuando abremos la canilla salga el agua así. Claro, uno dice, pero si van a privatizarla. Sí, privatizarla van a tardar meses, un año en privatizarla. Mientras tanto está ese grupo de gente que la dejó la Galmarini preparada para hacer eso. Es un atentado terrorista porque mucha gente va a estar muy mal después de tomar ese arma. La resistencia. Yo soy hijo y sobrino y nieto de partizanos. La resistencia es una lucha contra un poder enemigo e invasor. Los partizanos peleaban contra el invasor. La resistencia noble de los partizanos de Tito, la de los guerrilleros griegos. La valentía de los guerrilleros griegos es increíble. Pero acá estamos hablando de la resistencia de los parásitos que no se quieren ir del gobierno. Son todos ñoquis. Estamos hablando de un millón y medio de tipos que están cobrando sueldos. De ahí aparecen los chocolates Rigoy y todo esto. Entonces, el primer punto que quiero aclarar es los nombramientos. ¿Por qué no nombraron a Rodolfo Barra procurador? El procurador es el jefe de los fiscales. O sea, todos los fiscales del Estado tienen un jefe. Ese jefe es Rodolfo Barra. Se lo cuestionó porque siendo un pendejo hizo un saludo nazi. Cuando yo era chico en los carnavales había tipos disfrazados de la SS. Ahora no. Pero en esa época. Rodolfo Barra es una boluda acusarlo de eso. De nazi. Pero es una boluda de... Yo pienso que es un imbécil el que lo acusa de eso. Lo que hay que acusarlo a Rodolfo Barra es de lo siguiente que es mucho más grave. En la privatización de los aeropuertos que le hizo Carlos Menem en el año 95 empezando su segunda presidencia ¿Y quién ganó los aeropuertos? Eurnequián. ¿Se acuerdan, no? Que ya hablé de todos los tipos con el finter fisurado. ¿Quién fue el que arregló el que lo arregló lo acomodó y lo puso pipí cucú para que Eurnequián ganara todos los aeropuertos? Rodolfo Barra y ahora a Rodolfo Barra lo nombran jefe de fiscal. Eso es lo que hay que decir que no puede ser este tipo que sea un tipo que benefició Eurnequián Milei es un tipo que laburaba para Eurnequián Cunio Libarona laburaba para Eurnequián el jefe de los... ¿Cómo se llama? de gabinete también laburaba para Eurnequián tanto culo roto debe haber bueno eso por un lado otro nombramiento raro acaban de nombrar a Waldo Golf ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires Waldo Golf es un tipo que tiene inmobiliaria y fue jugador de fútbol antes vos llamabas a la DAIA o a la AMIA lo mismo y le decías quiero hablar con inmobiliaria directamente y te pasaban con Waldo Golf a ver si no estaba él y estaba la mujer bueno entonces este tipo si lo nombran secretario de vivienda como estuvo en inmobiliaria tendría currículo tendría idoneidad si lo nombran secretario de deportes de la ciudad también porque jugó al fútbol con Atlanta pero ministro de seguridad el tema es por qué lo nombra Waldo Golf ministro de seguridad el tema viene de lo siguiente del último censo los censos se hacen cada 10 años hasta este censo de hoy hay 800.000 niños que faltan no los secuestraron no nacieron porque hay menos natalidad pasa en todos lados en Galicia las mujeres gallegas no quieren quedarse embarazadas y en otros países como Japón la población está envejeciendo acá está ocurriendo lo mismo no tenemos nacimientos tendríamos que haber tenido 800.000 nacimientos más que no los tuvimos y por otro lado está aumentando la longevidad o sea las personas mayores que viven solas que no tienen herederos que cuando mueren esas propiedades quedan para el Estado en esos casos el primer ministerio que interviene el ministerio de seguridad para que no usurpen la casa y después eso queda para el Estado y el Estado se las adjudica ni siquiera va a licitar se las adjudica hay miles de propiedades en Buenos Aires que fueron adjudicadas amigos del poder de distintas administraciones ese es el motivo porque Waldo Wolf es nombrado secretario de seguridad de la nación ahora voy a hablar de Venegas Lynch el 21 de noviembre Venegas Lynch declaró prioridad derogar la ley del aborto ¿cómo? no son liberales si son liberales la mujer puede disponer libre de su cuerpo el aborto tendría que ser libre no estos no son liberales estos son conservadores inmediatamente que hizo esa declaración de la ley del aborto que se lo hizo al periodista este Novarecio el periodista era Novarecio inmediatamente Milley quedó purificado con el Papa quedó purificado con el Papa porque al otro día Milley estando en el hotel Libertador ese que tiene ahora de alojamiento hasta que asuma el poder el Papa el Papa lo llamó y hay tres testigos impresionantes Johnny Johnny Viale Mahul y Pura Pinta Rossi los tres escucharon como el Papa lo llamaba Milley nosotros lo miramos por TV esto es todo un acting preparado el Papa quería demostrar que no tenía rencores con Milley entonces hizo una charla que salió con tres periodistas de primera línea del testigo ¿por qué tengo que aclarar esto? porque porque en realidad el Papa está jugando a dos puntas fíjense en esta foto el Papa nombró a estos dos hijos de puta le dio un cargo en el Vaticano y el cargo es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano entonces uno se pregunta el Papa lo llama Milley somos todos amigos y por otro lado a estos dos tipos que le están haciendo y le van a levantar las masas populares para tirarle 14 o 500 toneladas de piedra entonces quiero remitirme a una definición personal personal de lo que es la Iglesia Católica yo la defino con tres con tres líneas la primera más malo que monja dominica porque a la monja dominica le decían que eran lo más malo que había en la tierra porque eran las perras las perras de la Inquisición mandaron a la muerte a mujeres porque gritaban cuando tenían un orgasmo como ellas no podían esta es la que podía y gritaba la hacían quemar más malo que monja dominica la otra definición la segunda más falso que un jesuita Bergoglio el papa es jesuita acá debo demostrar que es un falso de mierda lo llama Millet con tres testigos de periodística y por otro lado nombra a estos a estos Graboi y a los otros para que se levanten en contra de Millet y tercero esto lo viví en carne propia más interesada que Arpía del Opus Dei ¿se entendió? porque mi segunda esposa era del Opus Dei ni el perro me dijo bueno este entonces se supone que el papa lo va a cuidar lo llamó por teléfono en frente de todo el mundo y por otro lado le están armando la revolución en la calle le van a tomar la calle y estos tipos que tienen la bendición del papa porque laburan para el Vaticano bueno continúo este otro tema más Millet hizo la campaña diciendo que había que bajar los impuestos la Nasta vale tanto porque tiene la mitad de impuestos hizo la campaña diciendo eso pero ahora ¿qué pasa? no va a rebajar ningún impuesto yo simplemente le quiero aclarar al Peluca que la revolución norteamericana empezó porque no querían pagar más impuestos acá no es porque no queremos pagar porque no podemos pagar más hay que eliminarlos sí o sí los impuestos la gente no tiene no puede todo lo que sea producto de pero es un good money la gente no puede pagar más impuestos el pan el 30% del costo del pan es impuesto la carne es lo mismo la leche es lo mismo hay que sacar todo eso porque son alimentos hay que eliminar los impuestos de los alimentos y la gente necesita el otro para trabajar todo lo que tenga que ver con GNC y Nasta Común y Gasoil tendría que tener sin impuestos yo siempre te recuerdo que la revolución norteamericana empezó porque ponían impuestos al té imagínate acá bueno respecto a aerolíneas respecto a aerolíneas quiero aclarar lo siguiente mi ley dice que se le va a entregar a los empleados que no le da un mango más pero acá hay una gran contradicción en los empleados de aerolíneas porque Lula más socialista que Lula no vamos a encontrar Lula cerró Baric no se le entregó a los empleados directamente la cerró porque era una máquina de tragar plata de a lo loco y ahí aparecieron esas aerolíneas privadas mexicana de aviación también el gobierno de México la cerró desapareció la italiana a la Italia desapareció y Iberia la de los gallegos sigue llamándose Iberia pero ahora es del grupo AG Alemania ¿por qué los argentinos de aerolíneas no quieren que no quieren que se la den la empresa? tienen todos aviones nuevos es una aerolínea de bandera no tienen ningún capitalista que los explote el tema no es ese ellos necesitan mantener las rutas porque dentro del negocio de la ruta no está el de pasajeros dentro del negocio de las rutas está el negocio del narco ¿ven este avión? este es un avión biturbo hélice la aviónica de este avión es israelí este avión hace un vuelo o dos vuelos o tres no sé desde Colombia hasta San Juan San Luis Catamarca o Salta pero no va por las rutas normales va por arriba de la cordillera de los Andes fíjense que esta foto está sacada entre los picos de más montaña yo después te mando la foto ¿está bien? y esto carga 600 kilos de droga cuando el avión está bajando y descarga los 600 kilos lo hace en una serranía cercana a los aeropuertos de Catamarca La Rioja Salta y San Juan y después vuelve vacío a su origen puede ser Ecuador o Colombia si la aerolínea desaparece por reducción del costo esos tres lugares no pueden dejar ahí porque ahí se inicia el negocio del ingreso del narco en la Argentina después de ahí por la ruta 38 llega Rosario etcétera por los barcos como mostré llega hasta Australia pero como llega de Colombia a la Argentina lo hace así y por los aviones de aerolínea llegan a Buenos Aires la aviónica de esto es israelí bueno continúo el día 22 de noviembre se formó un bloque de gobernadores que es un bloque de poder ¿por qué? como Milen no tiene muchos diputados no tiene muchos senadores cada gobernador tiene diputados y tiene senadores entonces a partir de eso tiene un bloque de poder dentro del congreso aunque sea el gobernador de Córdoba y de esa manera se juntaron y formaron un cartel de poder político que es un bloque de poder hasta ahí vamos a pasar una parroquial uno de los asesores e ídolos de mi ley se llama Carlos Rodríguez muy conocido en la época de Caballo que está en el SEMA una ley una facultad de estudios económicos el 23 de noviembre con este periodista Novarecio lo entrevistó y el tipo así limpiamente estamos hablando del 23 de noviembre del 2023 dijo que su mujer va dos veces por semana al supermercado y que cada vez que va gasta 200 mil pesos yo no estoy en contra que gaste 200 mil pesos que gaste el doble pero en este país que la gente no tiene 2 mil mangos para morfar decir eso y encima como dije antes la nación más hace ostentación de riqueza de lujo de ropa de comida no se dan cuenta que hay gente que no tiene para comer hay gente viviendo en la calle como este pelotudo va a decir que la mujer gasta dos veces por semana y cada vez que va 200 mil pesos o sea que esta mujer gasta un millón 200 mil mangos en el supermercado que mierda lo digo porque hay que mentalizar otro tema nombraron el MPF como presidente a Marín Marín es un miembro de Tecpetrol es un miembro de Teching con lo que quiero decirle que posiblemente pase como somisa después la van a privatizar y se va a quedar para el grupo de la logia amazónica pontificio no nos van a Caputo yo no lo digo lo dicen los que están en el gremio de los bancos es un timbero así lo llaman un timbero bueno quiero hablar de que hizo mucho ruido Fernández festejó el cumpleaños de Fabiola en Olivo se armó un quilombo porque el tipo lo agarraron cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo la la fiesta le sacaron un montón de fotos una periodista de la nación más este una morocha no me acuerdo el nombre este bueno lo presentó y ella dio de la primicia que habían roto la cuarentena el presidente de la república lo que nadie hizo es que Rodríguez Larreta también la violó muchas veces porque él iba a festejar dos veces o tres veces o cuatro veces por semana a la casa de la novia y festejó dos cumpleaños en la casa de la novia con muchos amigos pero nadie lo publicó simplemente publican pero yo no lo defiendo a Fernández que se van a la mierda todos los los quilneristas pero Rodríguez Larreta también violó la 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 veda y esto por último quería decir que el 29 de noviembre de hace pocos días Patricia Burrill se entrevistó con Milay y le llevó una lista de 20 tipos de subconfianza como dice Mirta Legrán es de mi confianza para que los instalen en todo el gobierno 20 tipos de subconfianza pero no de Milay la confianza de la Burri la Burri es secretaria de seguridad ¿qué tiene que ver el resto? la Burri quiere tener un hombre de subconfianza en todo el gobierno si esto no es la Gestapo o la KGB se les parece ¿no? y por último quiero decir que ya tuvimos una UAD un ministro de defensa inútil inservible Petri lo acaban de nombrar ministro de defensa un radical que no sabe nada de barco ni de guerra ni de aviones ni de tanques de guerra como ahí en mendocino capaz que sabe el gado de vino pero ministro de defensa así cuidamos a las fuerzas armadas por favor nada más le habían sacado el título de campeón del mundo a Cassius Clay porque no quiso ir a pelear a Vietnam entonces para ganar uno mango hizo una gira por muchos países era el año 67 y se presentó en el estadio de Atlanta en el estadio de Atlanta peleó con un campeón argentino Paez era fíjense en el tamaño del negro lo digo cariñosamente el negro no es racista lo mío fíjense en el tamaño de él con Sandro bueno el campeón argentino más o menos peso pesado era como Sandro un poquito más gordito era tan cómico que Cassius Clay le ponía la mano en la frente y con otra mano amagaba que le iba a pegar como tipo lo estoy chiflado pero era una cancha de Atlanta y una pelea de exhibición en esta foto se hizo es un reportaje simulado que le hace Cassius Clay a Sandro Cassius Clay no hablaba español y Sandro de inglés había very much amigo lo único que sabía decir entonces le pone el micrófono y Héctor Ricardo García con el famoso creador de crónica le decía speak speak entonces el negro le ponía el micrófono diciendo que hablara Sandro y Sandro se puso a cantar entonces acá no se ve pero en esta mano Sandro tenía un cigarrillo en el medio de la canción tiró el micrófono a Mohamed Ali le agarró la mano a Sandro le tiró hizo tirar el cigarrillo y lo pisó y le dijo como diciendo está loco como está fumando yo estoy yo estoy por entrenar para salir a pelear bueno la quiero recordar porque nadie tiene esta foto pero para que la guarden de recuerdo después yo te la paso por listo gracias